Hola, hola, mi teco amigos, somos Aldo Vega y Rodrigo Jara, del blog del Decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista pero a precio de retail. En este capítulo hablaremos sobre mesas de centro. Qué importante, qué básico la mesa de centro. Es un básico la decoración. Sí, ¿sabéis qué? Y mucha gente piensa que no es necesario y les vamos a contar que sí. Eso me impacta, me impacta todavía. Oye, partamos al tiro de nuestra sección poniéndose al día. ¿Y qué estuviste hace todo, Ananda? Yo estuve con una deuda histórica con mi casa porque, si bien recuerdan, yo cuando partió la pandemia yo empecé a pintar y pinté todo, todo, todo. Eso hace cuatro meses. Hace cuatro meses, claro. Pinté todo, mi casa, pero me faltaba pintar una pared de la escalera. Yo pinté como el piso de la escalera, ¿cierto? Que la pinté blanca, ya la mostré. Pero me faltaba que me llegaran unos cuadros. Me falté hacer un muro galería nuevo con puras fotos familiares. Tenía hartas. ¿Sabes qué me pasa? Tú también tienes el Nest de Google Nest. Sí. Con Google Assistant que tiene fotito. Entonces yo tengo hartas fotos cargadas y vamos siempre moviendo fotos familiares. Y yo decía, pucha, en realidad es rico ver fotos. Como que cada vez que las veo me recuerdan y me transportan a ese momento. Entonces yo dije, voy a modificar el muro galería en mi escalera porque yo tenía como alguna foto así, pero antiquísima. Antigua. Esa que estaba ahí ni siquiera es como de la universidad. Casi, casi que de la universidad. Entonces, por eso lo cambiamos y pusimos otras fotos. Y entonces hice un muro galería, por supuesto. Y que me pasa, me da risa porque mucha gente cuando hace un muro galería pone harta como las fotos del matrimonio, todas las fotos así. Y yo dije, yo ya llevo 11 años de casado. Entonces yo dije, no, no voy a poner fotos del matrimonio porque uno se ve muy joven. Cuando las fotos son demasiado, como que hay mucha brecha en las fotos. Como que decís, mejor, mejor, mejor. Así como cuando era joven. Cuando usaba chasquilla. Ahora es como que se ve como demasiado antiguo. Como que siento que era como un viaje al pasado. Y dije, no, no voy a poner fotos más contemporáneas. Más como de años más recientes. Entonces uno dice como, oh, sí, siempre he estado así. Como que has ido evolucionando. Porque uno, efectivamente, si tú veis fotos antiguas, tú decís, oh, típica. Las fotos así como, oh, ¿qué estaba pensando? Sí. Obviamente esas a uno no las ponen en muro galería. No. Porque obviamente te van a hacer bullying, pero igual. Igual pasa. Es como hacerse auto bullying. Poner una foto. Es como que no. Poner esta foto. ¿Has visto, por ejemplo, gente que hace sesiones de fotos, pero así, pedosísima. Que salen, pero como de 50 capas hasta muro en la cara. Y tú ves como una piel de porcelana. Y después te la veía en vivo. Y así como, eres tú. Nunca me veía así. Y es como, nunca me veía así. Yo he visto. Lo peor es. Sí. Sí. Yo también. No, además que como la moda va cambiando. Tú de repente, claro, en el momento tú decís. Las personas, imagínate los que vivían en los 90. Nosotros crecimos en esa época, pero los que ya eran grandes en los 90 y usaban toda la moda de los 90. Obviamente, se ven ahora y decís. ¡Ay, qué estaba pensando! Y digo, ¡Dios mío! Sí. Viendo las fotos con chasquilla, con hombrera. Con hombrera, ¿no? Y la otra esa era como con calza. Estos colores míos. Chillones. Ahí estaba muy de moda el verde oliva. Verde limón. Sí. Estaba el otro, ¿cómo se llama? El ananajado ese. Ese que era como el ananajado que se cuestionó era brillante. Era como una crutch. Era como una fanta. Es que en los 90 se usó mucho el flúor. Mucho el flúor. Yo tuve... Lo único que recuerdo yo hubiera tenido... Tuve una barca que era como con... No, era como un cortaviento con colores flúor. ¡Ay, tanto daño que no hizo en los 90! Los 90, sí. Menos más que éramos chicos. Menos más que éramos chicos. Y en los 2000 nosotros no nos tocó usar los pantalones de la cadera. No. Porque yo creo que... ¿Cuántas mujeres ven las fotos ahora? Y es como... ¡Ay, por qué usábamos esos pantalones mostrando la pelvis! Como que ya se siente tan antiguo. Solo Britney se usó eso. Me da tanta risa porque Britney... Las fotos de Britney... ¡Ay, horrible! Esas cuestiones que eran como... Jeans con jeans. ¿El jean con jean? Sí. O de repente, no sé, salían los famosos de... ¿Cómo se llama? La de... Ah, de High School Musical. No, una de las High School Musical que usaba un vestido con un pantalón abajo. Oye, pero eso... ¿Sí, también? Sí, qué miedo. Oye, la moda de vestido con pantalón abajo full 2000. De hecho, en... ¿Cómo se llama? Mecano, ¿te acuerdas? Todas usaban así. Ese estilo de look. Como que era un vestido y abajo los pantalones. No, y en Zinc, los chiquillos... ¡Ay, qué horrible! Y yo también, yo sé... No sé, pues tenía como una trencita que me hice en la playa. Como una trenza larga al lado de la oreja. La trenza de Anakin. ¡Sí! ¡No! Dice, tanto daño que no hice en los 90, en los 2000. En fin. Por eso, yo creo que lo mejor siempre es coger fotos más contemporáneas. ¿Ya? Si uno quiere irse para atrás, pero nunca tan para atrás. Y también yo creo que elegir fotos en general más naturales. Cuando uno tiene esas fotos tan producidas, te juro que a mí me ha pasado. Ir a otras casas y yo digo, ¿quién es esta persona? Porque tú le decís como... Tiene mucho Photoshop. Y se notan también que son como de sesión de fotos. Así como la cara perfecta. Así como la familia perfecta. Y uno se pelea con su familia. Uno se pelea con los papás. Uno se pelea con los amigos. Con las mamás. Con los hermanos. Entonces, sí. Pues uno ahí siempre tiene que... Uy, yo creo que lo mejor es estas fotos como casuales. Sí, me encantan esas fotos casuales. No mirando a la cámara, que es como casi que... Uh, uh, me pillaron. Me pillaron aquí y me tomaron una foto. Obviamente, mega planificada, pero como que se ve como que es casual. Ese tipo de fotos me encantan. Nosotros somos... Tengo para esas fotos. Tengo. Me pillaron justo riéndome aquí. Uy, me pillaron riéndome. Sonriéndome, riéndome, pero en tres cuartos. O buscando la luz siempre. Bueno, para sacarse la mejor foto, polilla. Tiene que ser muy polilla, buscando siempre la luz. Nunca pensando en la oscuridad. Levantando la cara. Sacándose la papada. Levantando la cara, obviamente. Veamos la ruga. Entrando la guata. Y lo otro que a mí me resulta mucho es la sonrisa así como riéndote como a carcajadas, pero no. Y yo le decía, yo, a mí, vamos a dar un poco de tiempo. Para mostrar hasta la última gutaperche que te pusieron. Obvio. Pero son las mejores, son las más entretenidas. Siempre. O poniendo caras también. Sí, uno debería, uno tiene que actuar para las fotos. Tiene que ser entretenida. Así también uno se ríe cuando ve la foto. O le decís, uy, qué bacán la foto, qué entretenida, qué buena. Yo creo que eso es una foto mejor chica. Esa es la típica como posando la cámara, como que no. Sí. Así que tengo ahí mi nueva foto para mi nuevo muro galería. Que esta semana lo voy a mostrar en el blog para que puedan ver cómo quedó toda esta transformación. Oye, pero cuéntame, cuéntame tú, Rodolfo. Yo voy a contar cosas más. Yo tú dices dramas. Sí, yo tú dices dramas heavy. De hecho, eso os lo voy a comentar. No tiene nada que ver con decoración. Tiene que ver con mi dentadura. Horrible. Horrible. Bueno, lo que ustedes, los que ya siguen hace rato el blog o el podcast, yo he hablado un poco de mis dientes. Yo siempre he sufrido con el tema de los dientes. Horrible. Y tengo un diente que está más amarillo que los otros porque ese diente es falso. ¡Oh! ¡Oh! Falso como yo. Tan falso como yo. Bueno, lo que pasa es que hace tiempo me hice un tratamiento de ortodoncia que derivó a que un diente de estos se me murió. Me hice una, ¿cómo se llama esto? Un tratamiento de conducto que se pudrió, lo que hizo que perdiera mi diente. La cuestión es que yo hace un tiempo atrás estuve haciendo un tratamiento de, para poder ponerme un de estos dientes, ¿cómo se llaman estos dientes? ¿Cómo postillo? Un implante. Un implante. Bueno. Una cosa es que fui con un doctor, que lo pasé pésimo, fue horrible. Bueno, la cuestión es que yo me estoy tratando ahora en otra, con otra odontóloga. Es la, el centro se llama Odontoestética. ¿Sabéis que son secos? La doctora es venezolana y él hacía la sonrisa a las mises. Entonces, como que tiene... ¡Ah! ¿Vas a quedar como muy Venezuela, Rodrigo? Espero. No, espérate. Espérate. Si no, es terrible, es terrible lo que me dijeron porque esto pasó el viernes. La cosa es que ya me empezó a hacer los tratamientos y obviamente estábamos esperando para poder hacerme la radiografía por cosas de pandemia. No me la pude hacer en marzo. Así que hace poco se abrieron una radiografía con toda la seguridad de la vida y me hice la radiografía porque la doctora, como ella no me puso el implante, me lo puso otro doctor malo. No, y de beta malo. Ya me hice la radiografía y nada, lo revisó y el viernes me dio la noticia. El implante está puesto tan arriba, tan arriba, casi llega a la nariz, así de mal. La cosa es que para poder ponerme un diente tendría que haber hecho hacer como una especie de base muy gruesa, cosa de que el diente me iba a quedar así como de tres milímetros. Y es porque el tratamiento es pésimo. Y lo otro es que no tengo hueso. El hueso que se supone que me injertaron nunca funcionó y actualmente el implante está puesto en un hueso así como nada. Y está peligrando mis otros dos dientes. Es tan grave la situación, es tan grave la situación que la misma doctora me dijo, ¿Sabes qué? En verdad esto es demanda. Demanda al doctor porque de alguna manera tenés que pagar lo que te va a salir ahora, arreglar la embarrada que te dejaron. Y uno como también, igual es ignorante porque uno con el tema de la dentadura, uno no sabe y uno se deja estar y no cacha todas estas cuestiones. Uno le dice al doctor, sí, ya hagámoslo, pero tampoco sabéis las cuestiones que estáis haciendo. O sea, si esta doctora no me hubiese dicho, mira, ¿sabes qué? Tienes este problema, está generando, puede generar aquí que se te puede infectar más hueso, puedas perder hueso y por lo tanto puedas perder los otros dos dientes que tienes a los lados. Y por lo demás también los dientes que tienes ahí no tienen hueso. Entonces, está como a la mitad sujetos por un poco de hueso y la otra mitad están sin nada. Entonces, este doctor me hizo tanto daño que yo posiblemente podría perder los dientes. ¿Así de grave es? Sí, sí, súper heavy. Entonces, la doctora me dijo, mira, esta cuestión hay que sacar el implante, injertar hueso, nuevamente después esperar otro rato más, injertar nuevamente hueso más, para que podamos tener una base que corresponda, que esté bien. Ver si es que la encía no le vaya a pasar nada, porque no tenemos encía de la vida, no es elástica. Por lo tanto, tenemos que ver también cómo va a quedar la encía para poder recién ahí ver la posibilidad de ponerte nuevamente el... ¿Cómo se llama el...? Ah, está puesto en metálico. El implante, el implante. El implante, para ser después ponerme el diente definitivo, que en rigor son como dos años y medio más. Sí, qué heavy, Rodri. Sí, dos años y medio más. Dos años y medio más, ¿cachai? O sea, igual es del terror. Y lo comento acá porque uno siempre se deja estar. Yo igual, por el tema del tratamiento de conducto mal hecho, que me salió un absceso, que al final terminé perdiendo materia ósea por ese mismo problema, porque tuve una infección y nunca me la traté. Uno de repente dice, no, a fin, no importa, pero a la larga te va a hacer peor, te hace muy mal, porque primero, pierdes los dientes, que es una cuestión de imagen, y segundo también la salud bucal, ¿cachai? O sea, yo sé que tú estás con un tratamiento de ortodoncia ahora que ha resultado súper bien, pero también hay que tener ojo con quién te lo estáis haciendo. A mí el otro doctor, el otro doctor a mí me lo dieron, me lo dieron como referencia, pero no tenía, fue como alguien que me dijo, ah, no, sí, súper bueno. Obviamente todas las experiencias son personales, pero a mí me dejó la embarrada, sí. Y lo otro que ni siquiera me hizo seguimiento, o sea, esto debe de haber sido, pero clave para mí, cuando se me cayeron los dientes, ¿se acuerdan de ese momento? Esa pochete de mediación clave para yo haber dicho, sabes que en verdad me tengo que cambiar de odontólogo, no tengo que hacer tu sub, no tengo que quedarme con ese. Y yo no, pues yo me quedé con ese y al final me dejó mala embarrada de lo que tú. Yo te dije, yo te dije incluso, te dije. No, yo no, no dije no, sino que lo que sea tan terrible, normal y toda la cuestión, y no. No, o sea, hace tanto la diferencia en realidad entre tener un buen y triste, no. Mira, yo me acuerdo, yo sufrí un montón cuando me sacaron una muela del juicio, así terrible, terrible, estuve como dos semanas con antibióticos porque no se me pasaba, tenía la cara y pla gigante. Y después fui donde otra doctora, donde la doctora Joyce, y me acuerdo que también atiende la clínica Baden, y te juro que ella me hizo todo movimiento y me sacó la muela, y no me dolió nada. De hecho, el otro día fui, al día siguiente fui a un montaje y como si nada. Entonces, claramente, escoger, no da lo mismo cualquier profesional, no da lo mismo cualquier precio. Como que a veces realmente conviene informarse bien dónde uno se atiende, con quién, cómo te atiende. Porque mira, a diferencia de la decoración, donde todo tiene arreglo, con otras cosas como con la salud, no todo tiene arreglo. No todo tiene arreglo. O sea, imagínate, está embarrada, ellos igual, la ventaja que a donde me estoy atendiendo, que es en odontoestética, me dieron toda la información, incluso me dijeron, mira, si es que necesitas aquí nosotros, porque ellos me recomendaron hacer una demanda contra este doctor. Me dijo, no, tú haces una demanda, eso es para demanda, porque esto te está perjudicando la salud, especialmente porque aparte que mi cliente es el de adelante, entonces, me dijo, y simplemente podías perder las otras dos piezas, entonces, esto es para demanda, ellos me dieron toda la facultad, incluso no me dijeron, oye, tenéis que hacerlo con nosotros. Me dijo, si quieres, puedes buscar otras alternativas, ver otras opiniones, lo importante es que tú te sientas cómodo, donde te lo vas a hacer, que tengas referencia y, por otro lado, que te hagan un buen trabajo y que te vayan explicando paso a paso lo que te van a hacer, porque si no te explican paso a paso lo que te van a hacer, no te hacen un seguimiento, que eso yo creo que es clave, que el doctor anterior no me lo hizo, porque, obvio, cachaba que ella estaba dejando una embarrada, entonces, yo creo que por ahí va el tema, entonces hay que tener harto ojo, uno de repente la salud bucal no la pesca, y uno realmente de repente no la pesca, y si perdiste un diente de atrás, dice, afino nomás, perdí una muela, oye, pero una muela, o sea, de verdad hay que preocuparse de la salud dental, tú lo estás haciendo con una clínica, ¿cómo se llamaba tu clínica con la que estabas? Clínica Badén, con la doctora Joana Badén, y de verdad yo no lo puedo recomendar más, porque seca, la doctora Joana se especializa en ortodoncia, yo estoy con tratamiento de Invisalign, pero te juro que lo rápido que avanza esta cuestión es incomparable, así que, como que, por eso como yo insisto, lo mismo que dije Rodrigo, como que invertir en algo bueno vale la pena. Bien, y yo estoy en la clínica odontestética, y la doctora Rosemi, ella es especialista en rehabilitación bucal, entonces es otra especialidad totalmente distinta, no tiene relación con la ortodoncia, sino que con la rehabilitación bucal, te deja los dientes así parejitos, precioso, eso, y de verdad, como de mi universo, no, si yo quiero ver mi universo, me va a costar paz, yo pensé que ahora iba a estar listo, iba a decir, oh ya, si tengo mi diente nuevo, no, dos años más, oh, qué terrible, no, qué terrible, no, pero lo más terrible es el tema de que se vaya a perder todo, así que, eso, para que tengan todos con chiquitos. Oye, vamos a ver un tema más alegre, vamos a leer algunos comentarios que nos han dejado a algunos de nuestros decoamigos en YouTube, y quiero partir con este de Ángela Ramírez, que dice, hola chicos, me encantaría un capítulo para hacer una casa, porque nosotros hicimos la nuestra, y hubo mucho de lo que nos faltó, guías. Las constructoras te empiezan a hacer alianzas con decoradores, si hiciéramos la casa ahora, sería completamente distinta gracias a ustedes. Lo escucho en modo charito, y repito los capítulos más de una vez en la semana, los amo. Oye, yo quiero que tú no hagas este capítulo, tengo muchas ganas de este capítulo, pero me gustaría invitar a algún experto, porque si bien Rodrigo estudió los seis semestres de arquitectura en la San Marino, ¡Oh, no se te pasa! Pero Rodrigo, Rodrigo y yo somos decoradores, entonces Rodrigo tampoco es que tengan, como que la expertise de estar haciendo casa, porque en el fondo cada uno tiene su expertise, Rodrigo es arquitecto, pero obviamente me gustaría, como hablas con alguien, que en el fondo se dedique a construir una casa todo el tiempo, porque yo hace mucho tiempo que no veo cuestiones de construcción, entonces en verdad como que uno va perdiendo la práctica, el training, o sea, obviamente uno sabe todo este tema, pero es tan cierto lo que dice la Ángela, de repente hacer una casa bien hecha, con pensamiento también de interiorista, que los arquitectos no son interioristas, por lo tanto el hacer un trabajo de interiorismo con un arquitecto que no se dedica a eso, te puede generar problemas, lo vimos en un proyecto anterior, ¿te acuerdas que tú revisaste? En una de estas historias por recordar. La primera que hicieron, ellos tenían un sillón en un seccional LL, lo hizo un interiorista, o sea, un arquitecto, y puso el seccional y ellos pensaron así como, ¡Ah, sí, me cabe! Y yo después les dije, oye, no te cabe excepcional ahí, ¿cómo lo vaya a poner? ¿Cuál es la gracia? Entonces, no puedo salir a la terraza. No, no podía salir ni a la terraza, no podía hacer nada. Claro. Así que está muy en el capítulo, me tinta mucho. Oye, así que si nos recomiendan a alguien, a quien podamos invitar, sería genial, porque nos gustaría hablar con algún arquitecto que se dedique a construir casa, más que especializado en casa, no en el edificio, u otro tipo de construcciones, en casa, para que podamos hablar también de qué cosas hay que tener en cuenta cuando uno está construyendo una casa de ese tipo, y cómo uno elige a un arquitecto, con cuál es el tipo de información que ellos requieren. Eso sería muy retenido. Sí. O también remodelaciones, de repente ampliaciones, uno, ese tipo de cosas. Oye, Estefanny García, puse, me encantó el tema, lo que me carga es que ahora las casas y departamentos no tienen instalaciones para poner luces en el techo del living. Cuando viene en el living comedor junto, dijo la Luli, ¡ay, me encanta! Lo otro es que todas las lámparas colgantes, hermosas y a precios accesibles están agotadas. Amada la Arm School de Home Republic. Sí, mi mamá, mi mamá tiene esa. Es preciosa. Hermosa, preciosa. Otro estilo que encanta las lámparas de mimbre, pero estaba leyendo que no iluminan mucho, necesito su programa Chiparongo Design. Quiero mis 500 diamantes, son los mejores del mundo mundial, los adoro. ¡Ay, gracias, Estefani! Esto ella siempre nos comenta, es muy amorosa. Oye, tenemos que hacer Chiparongo Design Star. Sí, ojalá que alguien lo escuche, ojalá, ojalá que Chiparongo lo escuche para poder hacer Chiparongo Design. Que la carla de Chiparongo es entusiasme, pero sería, sería buenísimo. Sería buenísimo. Oye, mira, hay un programa que hacía sobre, como que era de, creo que era mega, sobre almacenes de barrio, ¿ya? Y que lo ayudaban ahí a mejorar su almacén y todo. Imagínate, nosotros hacemos un concurso así como de diseño, pero como cosas de mimbre, para poder potenciar el diseño chileno. Obvio, mira, mira, visionario. Sí. Oye, ojo, igual a mí me gusta ver las paradas de mimbre, no es que iluminen poco, es que como obviamente tienen como esta como pantalla, pero hay, hay, hay opciones, hay opciones. Sí. Andrea Donoso comienza, ¿qué tiendas de iluminación recomiendan? Me he dado vuelta por EGlobe, IP, Open Dark, Easter Life, pero no encuentro la colgante para comodor perfecta. Si es colgante como EGlobe, ¿debe tener pantalla o no? ¿Qué dicen ustedes? No necesariamente tiene que tener pantalla y, pucha, nosotros hemos comprado en todas esas tiendas y hemos encontrado cosas. Yo creo que nunca a ti te falta, Andrea, te recomiendo primero que date una vuelta por Pinterest y busca referencias de lo que te gustaría o busca, no sé, en nuestro Instagram y revisa cosas de lámparas que te gustan porque, ¿qué es lo que yo creo que pasa habitualmente cuando uno vitrinea mucho y no encuentra nada es porque no tiene claro qué es lo que quiere? Es lo que quiere. Exacto. Sí, entonces hacer esta investigación te va a ayudar mucho a poder bajar la idea, aterrizarle y decir que en realidad quiero algo así o así va a ser. Y de ahí después de ahí dar la bajada a ver qué lo encuentras en el mercado nacional y qué está de acuerdo con el presupuesto también que estás dispuesta porque obviamente las lámparas igual, no sé, algunas de estas tiendas son súper caras y obviamente uno puede gastarse así lo que vale un sofá en una lámpara. Claro. Bueno, también está de Deco Journal y ojo que nosotros hemos usado cosas hasta del Soy Mac, pero hay un tema de cómo buscar qué es lo que uno está buscando y después buscar en el mercado, o sea, quizás tu lámpara perfecta está en el Soy Mac o quizás está en una tienda más chica y que valga súper barato o necesité así como dos lámparas, dos pantallas y nada más. Entonces, ojo, que hay que buscar primero. Mira, Lorena Núñez dice, cuando dijeron el amigo no de los soquetes colgando, yo dije, ¿pero cómo? Yo creo que ya lo tenía. Los calcetines colgando, onda colgando en la escalera en la ducha. Eso pasa cuando tu mamá toda la vida le dijo a los soquetes calcetines. Ah, ella decía que los calcetines eran los soquetes. Sí, porque hay gente que le dice a los calcetines le dice soquete, que al refrigerador le dicen frigider. Le dicen frigider. Sí, no, eso sí yo sabía, el frigider, el refrigerador y los reclames a los comerciales. A los comerciales. Bueno, sí. ¿Verdad? Porque cuando uno lo hace a Lulito le decía soquete. No, no sé, hay gente que le dice soquetes todavía, yo he escuchado eso. Pero bueno, hay tantas palabras que a los toquetes le dicen a los calcetines cortos. Sí, hay tantas palabras en realidad que son como muy de idiosincrasia chilena, como el confort, papel higiénico, papel toalete. La toalla nueva, que es el papel absorbente de la cocina, papel de cocina. El decomural, que es papel mural, papel mural o papel pintado que le dicen en España. Sí. Este es de tantas formas. En fin. Mira, Christine Martin dice, please, hagan un capítulo de cómo decorar una vivienda para andar en vacaciones. Buscando en Airbnb, mis ojos sangraban de tanto a mí ganó. Entre que la gente pone lo que les sobra y nunca hace match y algunos creo que realmente lo hacen de atrede. me encanta. Son mis compañeros de viaje, pedaleo a la oficina. Saludos desde Holanda. Hola. Oye, qué buen tema. Qué buen tema, porque, mira, yo seguía así un podcast que se llama Young House Love House Podcast y ellos son los bloqueros que, por ejemplo, se habían comprado una casa duplex en la playa y la compraron para arrendarlas. Entonces, contaban todos sus tips de cómo decorarla, qué cosas poner, qué cosas eran funcionales finalmente para los pasajeros. Por ejemplo, yo arrendaba en la casa solo por una semana. Entonces, que también es muy práctico para uno que es como el administrador. Es más práctico en realidad tener gente cambiándose una vez a la semana que cambiándose todos los días. Como tenés que la limpieza y que, no sé, las abres y tanta cosa. Entonces, me parece que es un buen tema de cómo decorar para arrendar. Ya, nosotros de hecho hicimos uno en un capítulo de los primeros que lo hicimos junto con la casa de Juana y que era cómo decorar un departamento de una casa para venderlo o arrendarlo. Pero en el fondo es cuando no quiere cederlo como por harto tiempo. Pero en cambio, acá, esto me parece súper interesante que es como para el uso diario como tipo Airbnb que son como hoteles. O de repente las casas que son, o de repente las casas que son, que las venden amobladas. Que de repente igual vienen como, o sea, que tú arriendas una casa amoblada por un tiempo mucho más largo y de repente no podía hacer mucho porque ya viene, ya viene con las cosas y quizás ni siquiera están bien hechas. Ni siquiera está bien pensado. Podría ser. Uy, nos quedan dos comentarios más. Mónica Tapia dice, yo vi en estas páginas gringas de los planos pero no me resultaron. Tienen sótano y tienen otras características y el arquitecto me desinfló a mi suelo. Es que bueno, en Estados Unidos el sótano es como casi como obligación. primero por la Segunda Guerra Mundial que fue como era como obligación casi como para tener así como los resguardos pero actualmente lo hacen nomás. Dejan el sótano. No, no, pero Rodri, hoy en día lo hacen pero primero no lo hacen en todos lados es en ciertas zonas y donde lo hacen es obligación porque la normativa le exige el lugar donde hay posibilidad de huracanes. ¿Ya? Y es porque el escorno se convierte en un refugio. Es por el refugio, claro. Sí, ahora Por eso también este concreto a los lados bueno, si no, después igual el cielo se te o sea, el suelo se te cae encima si lo tienes de madera. Sí, obvio, se lleva todo, se lleva todo. No, las tablas se van volando todas. Pero claro, no es en todos los lugares. Por ejemplo, en el sector de Los Ángeles no es necesario tener sótano. Allá tienen terramotos, no tienen huracanes. Entonces depende un poco del lugar. Ahora, ahora es lo que le quiero. No, ya no tienen terramotos, igual tienen algo. Claro, no es como, no, hay como, hay monstruos marinos nomás, pero no, no, huracanes no. Claro, no es como, no, en esta zona hay vampiros, así que ahí, hay cruces. Cruces, te imagino. Ahí la normativa exige poner cruces en las puertas. tenemos una normativa aquí con los terremotos, porque aquí es como, es, entonces, como, hay uno que se llama coeficiente de, ay, se me olvidó el nombre, pero es como de estructura, y, y coeficiente de terremotos, de como de sismos, es enorme, es súper alto, o sea, como que, los edificios están pesados para un terremoto de grado 9. Claro, claro, por eso, por eso que en el fondo, mira, yo creo que es una buena referencia, pero no es como, yo creo que uno no puede llegar a agarrar nuestros planos y construirse la casa, porque, porque en el fondo, tú tienes que adaptarlo también a los requerimientos que exige la normativa chilena. Hay otras cosas, por ejemplo, también hay que considerar que si tú quieres que tu casa sea de FL2, tiene una cierta cantidad de metraje, puedes construir, tiene una cantidad del uso del suelo, como que, según el lugar, uno lo puede construir todo, uno lo puede construir, por ejemplo, el tema del FL2, acaso el FL2, se aplicará todavía. Se aplica, de hecho, tengo una amiga que se construyó una casa en el Mue, hace un tiempo, y ella, lo que hicieron es que proyectaron la casa más grande, pero no la construyeron completa, o sea, hay una parte que la dejaron como futura, porque en el fondo, si no, la casa pasaba, no quedaba como de FL2 y tenían que pagar mucho más en impuestos. Sí, ahí los impuestos son carísimos, bueno, también depende mucho si en el caso de construcción liviana, por ejemplo, las de madera no se considera todo el espacio, sino que se considera la mitad solamente, obviamente, por ejemplo, el piso también se hace un piso de concreto para una terraza, también no se considera completo, es decir, la estructura, pero se considera como metro cuadrado, no así, si es como solamente estructura de madera. hay cosas que hacen los arquitectos ahí para poder evitar también pagar tanto de casa. Ah, por eso hay que saber bien la normativa, para poder también manejarse, porque no termina pagando de mal. Oye, y el último comentario, Nave Eroja dice, oye, no sabía lo de los tweets y la divina comida, hagan podcast jugando la deco, ya, pues. Bueno, el día de viernes pasado hicimos un en vivo sobre Maldita Deco, donde estuvimos comentando cajas de famosos, pero no comentamos famosos chilenos. No, porque así no después nos van a cancelar, entonces, ¿pa' qué? ¿pa' qué? No, no queremos, no queremos eso. No, aparte que, o sea, igual, yo me podría poner a pelar, pero, pero, yo, pero yo no, pero yo no, yo soy la otra razón que dice Rodrigo, no, amigo, cállate. Amigo, guárdate. Y lo peor es que así, no, sí, por eso no lo hacemos, porque pelar es, porque uno nunca sabe. Sí, pero aquí, pero por una piscola, uy, yo te he visto. Pero es en mi casa, yo, es en mi casa con mi alumno. Tú pones un piscosa, uuuh, para mi traer, piscosa de luz. Si quieren que donarlo, hable, denle la mitad de un piscosa, güer, uuuh, te he dejado. Te digo toda la verdad, toda la verdad. Sí, yo necesito un tecito no más. No, si Rodrigo no, con agua, prende con agua, Rodrigo, ustedes le dicen a ellos. Sí, pero yo lo controlo, porque si no, si no ya lo habrían cancelado muchas veces. Vamos al tema de la semana, ya llevamos media hora ríéndolo. Y vamos a hablar sobre mesas de centro, ya, porque creo que es un elemento súper importante en el living y que curiosamente mucha gente no tiene, como que yo estoy impacta mil, como que no puedo creer que gente viva sin mesa de centro. Es que dicen, no, es que no me molestan el espacio, no sé qué. O que, no, es que hay un niño. Es que es muy chica, no me cabe. O no, es que tengo un niño. Es que las bendiciones, ¿cierto? Como que las bendiciones son la excusa a todo. Oye, es que, las bendiciones son la excusa a todo. Yo sé que no, a ti no te gusta mucho hablar de las bendiciones ajenas, pero ya, pues párenla, le echas la culpa de todo. Pues no, es que tengo la casa desordenada, no las bendiciones. Ay, no, es que mi casa está, está toda rayada, está toda. No, es que las bendiciones. Oye, es que mis muebles están horribles. No, es que las bendiciones. No, es que mi piso está, las bendiciones. Ay, pobre, bendiciones. Menos mal que son bendiciones. Claro. Porque miren, si ustedes están esperando que se vayan de la casa, les informo que hoy en día los niños se van de la casa a los 30 años. Mentira, a los 40. Así que les quedan muchos años esperando. Ya. Pero no, 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 los 18 pueden llegar nuevas bendiciones, así que menos te van a llegar. Menos van a poder sacar bendiciones de la casa. Después llegan los nietos. Claro, los nietos están terminando de criar y te llegan los nietos y nunca recorraste tu casa. ¿Viste? Eso sí que es una triste historia. Eso sí que es una triste historia. No, a mi mamá no le pasa todavía más fácil miedo todavía. Lo único que quiere es pelear. Ella ya sabe que no va, no va a suceder. Ya, oye, ya, pero me sale el centro, perdón, que nos volamos. Nos volamos. Lo primero que quería comentarle es sobre la medida, ¿ya? ¿Cuánto tiene que medir una mesa de centro? Y lo normal es que tiene que medir entre la mitad o dos tercios del ancho del sofá. Es decir, si usted tiene un sofá de dos metros, la mesa de centro debiera medir entre un metro y un metro y medio. Ya, de esa manera uno puede alcanzar desde cualquier asiento, desde cualquier persona que están sentadas en el sofá, pueden alcanzar a tomar algo de la mesa de centro. Esto aplica tanto para sofás normales como de dos o tres cuerpos como también aplica para sofás seccionales. Ya, pero siempre se mide desde la, se toma en cuenta con respecto al ancho, ¿ya? Porque si es un seccional el largo da lo mismo, uno cuenta el ancho. Esto ha pasado mucho que de repente ponen estas mesas de centro que son enanas, porque son casi como mesas laterales y como que te falta espacio. Sí, pues hay que tener espacio para aplicar, para poner ahí el maní y la vaina. Claro, ¿cierto? Hoy la vaina es un cantivo. O sea, los amigos venezolanos piensan que la vaina es una cosa, no, la vaina es un trago acá en Chile, es un trago que se hace a base de huevo y malta. Sí. No, pumanta con huevo es otra cosa. No, es con pico. Pero hace con huevo. Es con pico pero hace con huevo. Sí. No, en todas partes lo venden. No, porque es un trago muy antiguo, muchos años. Muchos años, y las salmonellas y todas esas cuestiones, por eso no lo hacen. Ah, bueno, además, pues verdad. Le juego un club, po. Pero tú, oye, estás tomado, estás tomado vaina. Ando chico, ando chico. ¡Qué rico! Tengo ganas de tomar de guindado. Y por eso, mira, por eso es tan práctica la mesa de centro porque como que te invita a compartir en el espacio porque de repente uno dice como pasemos al living comedor dijo la Luli y pasemos a tomarnos algo, po. ¿Pasemos a tomar una copita? Sí, pues su pisco sour, su piscola, su baita. No, oye, van a creer que nosotros somos buenos para tomar, no, porque también te sirve para poder dejar el control remoto del televisor, si es que tienes el televisor, dejar un par de el tecito. Claro, el tecito, de hecho yo tengo mi mate ahora en mi mesa de centro, entonces yo estoy acá, mi mesa de cita de centro y tengo mi mate ahí apoyado. Entonces, te sirve para eso, para dejar accesorios, con respecto hasta a los juguetes. Bueno, los guardas en mi cajón abajo. Ya, ahora cuéntanos, Rodrigo, a qué distancia tiene que estar la mesa de centro. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, ¿me escuchas tú? Pensé que te habías ido como te quedaste tan canadien. ¿Vos te están preguntando a qué distancia y qué pone en la mesa de centro? A 45 centímetros desde la, desde donde termina el sillón o el sofá y a la mesa, 45 centímetros, que es como la idea, es como la distancia como perfecta para que tú hagas el gesto de, ¿cómo se llama? Estirarte a recoger el brazo. Claro, esta medida está calculada como ergonómicamente para que uno pueda estirar el brazo, tomar la piscola, sin tener que levantarse el asiento. Tomar el vaso y vamos a seguir. Vamos a seguir, esta cuestión no es para los alcohólicos, sirve para todo el mundo. Es que mira, a veces, es que yo he visto casos donde la mesa de centro queda muy lejos y uno tiene que pararse y cada vez que tiene, como si tú tienes que pararse cada vez que vas a tomar algo te quedan muy lejos, entonces se vuelve incómodo. Yo creo que lo hacen adreves, cosas de estas personas que son como más apretadas, entonces ponen poquitas cositas para poder comer, entonces lo ponen bien lejitos, entonces tú, a ti te va a planchar levantarte a cada rato porque te van a ir contando las veces que te levantas para comer, para decir que tú eres hambriento y ponen poquitito. Entonces, entonces, te tenés que arrimar a una mesa lateral nomás, porque si no, claro, no todo el mundo tiene mesa lateral tampoco. La mesa lateral igual es útil para eso. Yo realmente he visto living en espacios pequeños que por ejemplo tienen un sofá seccional. Ya, ya sabemos que también qué opinamos nosotros al respecto. Y ponen solo un sofá seccional y ni mesa de centro ni mesa lateral ni una lámpara, nada. Es como, ya, y aquí es para tirarse nomás, como que uno se tira el sillón y se desmaya y no tienes para poder apoyar nada, entonces que es fome. Oye, quería comentar sobre, antes de que pasemos a la otra, que vamos a hablar de las otras, de las mesas de centro que hay, es del dos tercios y el medio, de la mitad y dos tercios del ancho del sofá que hablaste delante, que se pueden hacer se puede lograr con dos mesas laterales, o sea, perdón, con dos mesas de centro que son más carácticas. Sí, uno puede sumar una mesa. Tiene que ser una. Sí, claro, podéis sumar dos, tres, cuatro, cinco, miles. No, yo diría que cinco mesas laterales, cinco mesas de centro. Yo diría que hasta tres, hasta tres está bien, pero más que mucho. De hecho, nosotros, nosotros hemos hecho eso varias veces, a veces clientes tienen mesas de centro que son bonitas, pero muy chicas, y hemos comprado o diseñado una mesa extra que se puede poner como encima de la otra y de esa manera como al juntar dos logramos hacer el tamaño preciso para que quede proporcionado al espacio. Claro. Y sabes que esto es ideal también, por ejemplo, para las poltronas o los sofás, o sea, perdón, los sillones que quedan un poco más lejos de repente del sofá, porque estos son como más movibles, como son elementos únicos son más movibles, entonces de repente quedan un poquito más lejos del sofá, entonces esta es la opción que uno tiene como para poder agrandar esta mesa de centro que de repente tienen quien más chica. Sí. Ahora, hablemos un poco de los tamaños y de las formas, de las formas de la mesa, ¿ya? La primera que les quiero comentar es la mesa de centro rectangular y la rectangular es ideal para espacios alargados, ¿ya? Porque al ser un rectángulo tiene un lado más largo que el otro, entonces el lado más angosto les queda muy práctico para que se genere un espacio de circulación y entonces uno puede pasar y circular entre medio y sin tener que estar chocando con la mesa de centro porque tampoco es la idea de poner una mesa de centro que bloquee el espacio. Claro. ¿Cierto? Claro. Yo, es la que más utiliza en todo caso, la rectangular siento que es como que la que funciona de mejor forma para el espacio que obviamente le viene. Igual yo creo que los espacios son más rectangulares como los espacios de living, por ejemplo, generalmente son más rectangulares. Claro. Sí, son más rectangulares especialmente en las casas así como la que uno vive normalmente. Como los departamentos. Como los departamentos son más rectangulares. Sí. Otra forma es la mesa cuadrada que obviamente ¿en qué casos sirve cuadrada? Para espacios cuadrados. Pero digamos como por ejemplo ya de repente tenemos un living comedor pero que efectivamente separa el living del comedor el área del living te queda como una forma cuadrada no necesariamente full cuadrada sino que te queda como cuadradita. Entonces en ese sentido una mesa así funciona mejor. Incluso puede tener una mesa grande cuadrada que lo hemos visto en varias casas o islas más grandecitas donde funcionan y se ven bien porque la distancia entre los sofás porque aquí ya no es un sofá sino que tenemos dos sofás necesitan tener esta como área más amplia de espacio y de repente no sé por las cuadradas pueden encontrar de uno por uno de un metro por un metro un metro veinte por un metro veinte que además se ven súper apoteósicas se ven bonitas y para decorarla y ahí como para decorarla hay como ciertas claves hay como ocupar los cuatro lados también es como hay que hacerlo con la regla que nosotros ya hemos hablado pero las cuadradas son una excelente solución para estos espacios que son como medio raros que uno de repente dice no sé qué mesa pone ya una cuadrada exacto oye te quiero comentar sobre otro tipo de mesa que son las ovaladas y en general ese tipo de mesa funcionan súper bien para espacios pequeños porque no tienen esquinas no tienen puntas donde uno choque normalmente con las rectangular o las cuadradas como tienen estos vértices que son duros uno es mucho más fácil de que choque con estas esquinas y se golpee se vuelve a pegar las piernas entonces en espacios pequeños uno no tiene como una una como un espacio de circulación más reducido se vuelven un poco más incómodas en cambio las ovaladas funcionan mejor en ese sentido y lo bueno de las ovaladas es que te ayuda más fácilmente a cumplir esta regla de que sea de la mitad o dos tercios del ancho del sofá claro así que es una buena medida a mí me gusta también ver todas las ovaladas porque el espacio se ve como más limpio como que no tiene esta sensación de que tienes muchos objetos que son muy ortogonales y que hace que como que te limitan el área de circulación mientras que la ovalada lo que te permite es poder tener una circulación como más orgánica como que tú vas pasando y no tienes los vértices que te hacen esta como muro imaginario mientras que la parte como ovalada no te crea esos muros imaginarios y por lo tanto se siente como el espacio más grande por eso también son mejores para espacios pequeños oye otra es otra que funciona súper bien para espacios pequeños son las circulares que es la típica esa circular hay de distinto tamaño redonda y también son ideales para los sofás donde hay sofás seccionales porque típico que tú tenés el sofá seccional y lo realmente lo ponen y tú decís dónde lo pusimos bueno claro las circulares funcionan para eso porque te da como te da espacio para todos los lados para poder circular de forma bien y obviamente te permite poder tener esta diferencia de 45 centímetros que hablábamos en un principio y bueno hablemos también sobre super bien como para los espacios cuando son muy 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 chiquititos y dicen pucha es que no sé no puedo poner una mesa lateral una mesa de centro ya así una circular incluso venden a ti eso como trío no sé tú tuviste como un trío de mesas circulares y funciona pero perfecto maravilloso yo yo tenía una pero que era lateral que la usaba como lateral pero también en espacios pequeñitos sirve para usarla como mesa de centro incluso hay una mesa de centro como muy chiquitita o sea laterales como de 50 centímetros que funciona súper bien por en espacios así pequeños y hablemos también de los materiales para la mesa de centro que en realidad es súper importante porque hay muchas opciones y a veces uno no sabe cómo elegir cuál es mejor cuál es peor cuál más cómoda más y le queremos comentar sobre algunos el primero uno que nuestro favorito que no usamos un montón es la madera la madera lo que tiene rico es la calidez que tiene la madera me gusta mucho también como envejece la madera normalmente va se va cambiando con el tiempo va cambiando el color va cambiando la textura va agarrando también marcas que a mi juicio le agregan valor ya como que siento que le va dando como historia a mí me gustan más estos muebles que se nota que tienen que tienen cuentos que tienen historia más que un mueble así como tan perfecto impoluto como que como que venía recién saliendo de la tienda yo prefiero un mueble que te cuente más historia y la madera es así ahora ojo que la madera real tiene nudos ya tiene vetas tiene tiene coloración natural entonces no esperen que una madera natural se vea como una mesa de un laminado que también me ha pasado varias veces que por ejemplo que nos pasa con la tienda que a veces las personas esperan que no le llegue un mueble de madera pero que se hace como claro así como de estar laminado de así como el típico como patrón que tuviste en la tienda y que tú dijiste oye esto es madera mentira aglomerado lo único que es perfecto es el aglomerado porque le ponen una cosa que es como casi una impresión de madera entonces obviamente no tiene ninguna imperfección nada pero la madera real tiene ese tipo de cosas que yo creo que le dan valor que en el fondo lo hacen que sea como más único que le dan carácter entonces no esperen que la madera se vea perfecta lo otro es que la madera por muy madera dura que pongan si le ponen un roble lo que sea igual la madera se puede desgastar especialmente para quienes tienen niños o sea yo tengo un hijo que le gusta andar jugando con lo autito que le pega y todo y yo te juro que mi hijo se porta un 7 y aún así de repente en un descuido le pegó ahí con una cuestión a una mesa y te puede caer una marquita entonces no esperen que la madera se va a marcar así y se va a mantener pero perfectamente impoluta por siempre siempre puede ocurrir ese tipo de detallitos con la madera sí y aparte que la madera igual se tiende a veces se tiende a torcer un poco porque también con el calor con el frío se humedece entonces como que igual hay un tema con la madera que hay que tener ojo estáis comprando un material que no es perfecto por lo tanto tampoco la superficie es lisa lisa es un material natural es un material claro es un material natural entonces hay que tener cuenta en eso sí oye otro material es el metal que de hecho a mí me gusta bastante porque es muy versátil hay distintos tamaños colores coloración que puede ser negro que es uno de los que funcionan mejor que casi todos los estilos el plata o el bronce o dorado que creo que también le dan harto carácter obviamente no tampoco es para todos es un material que obviamente es mucho más firme que el metal por lo tanto cuando hay niños también puede ser más útil porque no les puede pasar nada ahora es más complicado también cuando hay niños porque tienen puntas y por lo general las puntas los niños se las pueden enterrar también hay otras opciones que son materiales que son metales redondos y que obviamente tienen como curvitas entonces hay hartas opciones y obviamente también es un material que dura mucho dura mucho sí ahora en metal también tenemos varias opciones de colores porque está como el típico metal negro que es como lo más conocido pero también hay versiones cromada o bronceada como dorada hay hartas opciones de colores y lo otro que Rodrigo decía también como que tienen bordes pero generalmente yo diría que eso es como el metal más estándar pero también hay por ejemplo mesas de metal que son curvas ya que tienen por ejemplo como que todas todas las formas completamente redondeadas y todas son redondeadas entonces no tienen como ninguna parte que sea filosa que se vaya a pegar un niño entonces ese tipo de mesas realmente son más aperradas si ustedes por ejemplo tienen bendiciones más destructivas porque uno conoce a su gente ¿cierto? yo había comentado todo esto por ganado había comentado lo mismo que dijiste lo comenté me voy a hacer un punto me encanta voy a hablar de otro tipo de material entonces que es el vidrio el vidrio me gusta porque tiene muy poco peso visual es un material liviano que es traslucio entonces hace que los espacios se vean más grandes porque hace que la vista continúe el único pero del vidrio es que se raya inevitablemente se raya con el uso aunque le pongan lo que le pongan el vidrio igual se puede terminar rayando es cierto eso de hecho con los niños también es más peligroso porque tú se pueden subir arriba y se puede romper hay distintos espesores también ojo con eso sí ahora yo creo que un vidrio no sé un vidrio de los ¿cómo se llaman estos? templado un vidrio templado es mucho más resistente y es más difícil que se rompa especialmente por ejemplo hace un vidrio grueso sí hay de 8 milímetros de 12 milímetros oye te acuerdas hay uno como subimos uno de no sé si era de 14 de 16 no yo creo que era de 10 y era pesadísimo porque era una mesa de comedor no Rodri no no era tan grande no era tan pesado como este este era de 12 porque era una mesa que era como de 2 metros 20 y lo subimos entre como 4 o 5 personas era súper pesado no fue heavy entonces claro una mesa así uno dice claro más aperrada pero no sé si un niño le pega con un martillo igual se va a romper ah obvio obvio entonces no hay nada que sea eterno pero claro igual en general el vidrio es resistente y un vidrio templado también como que aguanta bastante más que que un vidrio normal un vidrio normal como que tú lo podrías romper con cualquier cosa prácticamente no sé hay personas que dan miedo a los vidrios en verdad hay personas que les gusta también sí a mí me gustan yo tengo una mesa de vidrio de centro y encuentro que el espacio se ve mucho más liviano también sí oye hay otro se me llama la alfombra sí sí cuando tenés una alfombra bonita se luce ahí se luce oye otro material es el acrílico que es plástico me encanta porque uno le dice acrílico y cuando le decís que el material es plástico no pero el acrílico digamos que es un plástico más grueso obviamente tiene todas las facultades de un plástico es mucho más duradero y todo eso sin embargo tiene la otra que es el otro pero que es fácil que se pueda rayar porque se raya más rápido un acrílico tú le pasas alguna cosita que tenga con un filudo se le queda la raya ahí entre medio obviamente la otra opción es que se puede pulir por lo tanto puedes rayarlo y pulirlo siempre y hay de distinto también hay que saber hacer igual claro por ejemplo oye hay una silla a ti te gustaba harto antiguamente la la Luis Ghost que era de full acrílico pero 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 cuando tú te sentabas y con los con los con los ¿cómo se llama? con los botones de los pantalones se empezaba a rayar entonces al final después tú veías el putito todo rayado entonces hay de hay de el ojo con el acrílico a mí sabes que es un momento en la escalera como es de madera de repente muchas veces la utilizamos para sentarnos ahí y los típicos broches que tienen los jeans se van hundiendo en la escalera y van dejando marca entonces también eso pasa con la por ejemplo con el acrílico que también como tú decías se llama ¿de verdad? sí la escalera pasa porque igual ¿de verdad? ¿de pino? sí si es de pino el pino es de las maderas más 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 blanda que el pino que es el laminado ¿cuál? el laminado el laminado que básicamente que tiene varios nombres pero que en el fondo es como un tipo de aglomerado que en el fondo se hace como por astillas de pino normalmente o de otra madera así barata y después encima lleva una lámina que le da el acabado entonces uno puede tener así laminado de colores como con texturas que parece de mármol de lo que sea y el problema está en que como es laminado es súper blandito entonces esta cuestión se raya y murió tú no podés el laminado tú no podés lijarlo porque abajo no hay nada abajo esto tiene una capita como de plástico y abajo de eso hay acerrín entonces no no es opción arreglarlo digamos que un acerrín que no es no vayan a creer que van a abrir la cuatina y se la va a caer el acerrín no es un acerrín prensado exacto claro es aglomerado es un tipo de adhesivo que en el fondo prensan este acerrín con el adhesivo para aglomerarlo para dejarlo juntito ahí y que mantenga la forma y estructuralmente es súper firme la gracia que tiene este tipo de mesa en general es que son muy económicas porque es un material bastante económico se puede producir en serie es súper rápido así que tiene hartos pros pero tiene ese contra de que el fondo es más delicado también se levanta con el así uno deja algún material por ejemplo agua si le cae agua se te puede hinchar y por lo tanto se te puede hinchar a perder bueno mi mesa de comedor es con laminado si como está para allá si para allá eso pasa yo me arrepiento un poco pero bueno yo quería la de mármol que es otra es otro material que se utiliza harto en las mesas de centro y creo que el mármol ha venido así pero como que siempre ha estado presente pero actualmente ha sacado harto relustir esto nosotros tenemos en la tienda varios productos que tienen mármol que son que tenemos una mezcla de materiales porque obviamente también hay mezcla de materiales que es vidrio con mármol y metálico como tal claro o como por ejemplo tu mesa de centro que tu mesa de centro es de madera con mármol si oye mi mesa de centro es preciosa yo la amo pero 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 el mármol como es una piedra natural es poroso y tiende a absorber cosas entonces si a usted se le cae una copa de vino y la dejan ahí probablemente el mármol se va a manchar y se mancha por dentro a diferencia por ejemplo de un porcelanato u otro tipo de revestimiento así maturo que como tiene un poro que es mucho más pequeño entonces no es capaz de absorber el líquido en cambio el mármol si el mármol es mucho más poroso pero el mármol el granito yo diría que esto aplica en general para las piedras naturales que las piedras naturales se manchan ya creo que lo volvamos en otro capítulo de eso pero hay gente que le gusta que es eso hay gente que no hay gente que en el fondo quiere todo perfecto si quiere todo perfecto no lo recomiendo el mármol porque es difícil de mantenerlo a mi me gusta me gusta que se ve como que tiene estas manchas que te van dando los años yo siento que le da carácter pero también entiendo que a no todo el mundo le gusta eso me gusta me gusta tu positivismo con respecto a las manchas a las grietas a todo eso porque lo han visto tantas series que muestran la familia perfecta y tantos problemas disfuncionales mejor aceptar la imperfección hoy hablemos de los estilos porque las mesas de centro también relacionan un poco con el estilo de la decoración que uno puede utilizar por ejemplo está el industrial que es muy popular y que para eso las mesas de centro que son a base de metales como por ejemplo claro que tienen como una estructura metálica o pueden utilizar madera pero que se vea como avejentada o toda esta cuestión como media que no está full bien terminada más en bruto más en bruto es funciona perfecto para el estilo industrial las piedras también se ven preciosas con una combinación con este otro material maderas o metales yo creo que el vidrio no tanto no sé si funciona igual he visto de vidrio pero metal sabes que como que metal como que unifica todo el estilo industrial claro pero en el estilo industrial el metal se ocupa como tú decías como más negro o por ejemplo también oxidado o desgastado por ejemplo no tan claro no se tiene que ver perfecto se tiene que ver como carreteado que tú decís esta mesa salió ayer del horno pero que parezca que en el fondo la tienen hace 100 años o está en un calcón así tiene que verse es como es que me da risa el oxidé carrete tanta elegancia tanta elegancia tanta elegancia siempre ya mira otro estilo de mesa de centro es el chavichic en chavichic se ocupa como las mesas como antiguas pero renovadas por ejemplo la típica mesa normando que después la pintaron blanca encima y como con un efecto decapado eso es pero completamente chavichic chavichic es como económico pero elegante a eso se refiere el chavichic entonces ustedes pueden conseguir este efecto por ejemplo a esta mesa como antigua renovada le ayuda a dar como este look no necesariamente pintado blanco también yo he visto que la pintan como en estos colores como verde menta celeste como hartos tonos pasteles por ejemplo funciona muy bien para el estilo chavichic a mi me gusta mucho la combinación de por ejemplo de mesa antigua quizá no sé puede ser una una maria antoñeta no sé y con que tenga como harta burla o una no sé una más greco pero que tenga otro material encima pintado yo creo que eso también es como bien chavich yo creo que ese es bonita me gusta mucho oye otro estilo es el mid century que hablemos de que aquí ya más material es la madera el mid century se caracterizó por madera que es full madera obviamente que tiene que ser madera que que tenga una una riqueza visual y que tenga las betas y que se note porque el mid century se notaba mucho la madera entonces en este caso es más ese estilo y que las patas sean estas patas como medias como curvadas y que estén como salidas hacia afuera como tipo sónico como los supersónicos ya ese es el mid century y una mesa que no funciona una mesa que tenga como esas características es full mid century ya no lo que pasa es que tenemos desfase entonces no Rodri hay desfase entonces te escucho con mucho desfase y trato de rellenar como que parezca fluido pero no se puede bueno pero les quiero contar sobre otro estilo que es el glam y el estilo glam se ocupa mucho como acabados metalizados por ejemplo dorado plateado bronceado ese tipo de determinaciones harto metálico también harto metal con vidrio especialmente esa combinación también como mesas espejadas por ejemplo una estructura que a veces la hacen como de madera pero encima todo cubierto con espejos también full glam me acuerdo de hecho por ejemplo en el departamento de Michel Carvalho hicimos unos cubos que eran cubiertos completamente de vidrio muy sencillos muy simples de hacer y le daban este look como full glam no a prueba de niños porque anda tú a poner espejo con un cabrón chico porque te dejan todo manchado y yo te iba a decir las manitos qué pasa con las manitos es ideal para los ladrones porque te dejan ahí la huella te dejan marcar la huella mira no sirve de nada a mí que me han robado te digo que no sirve de nada no sirve de nada no sirve de ni una cuestión ya ¿qué otro tipo de estilo hay para mesa de centro Rodrigo? transicional el transicional digamos que mezcla esta parte que es como más tradicional no pintada como el chavichic sino que que tenga la visión original por ejemplo si ustedes van a utilizar una mesa normando que sea la versión original de la mesa y eso mezclado con otros elementos que el sofá puede ser más 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 contemporáneo con líneas más rectas que si yo y mezcladito con esta cosa que es como con estos elementos que son como más antiguos yo creo que en el transicional es uno de los de los de los estilos mejores para poder ubicar aquí el el mueblecito de la abuela el heredado a mí me gusta mucho una que utilizamos en un proyecto que te acuerdas que en este proyecto de San Miguel la mesa de centro que usamos ahí sí 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 me acuerdo cuéntanos que esa era una transición que esa era una mesa de vidrio pero tenía una estructura de no era una otomana es una otomana y la otomana que en el fondo es como un es que yo estaba pensando en la mesa lateral no Rodri la mesa lateral ahí eran una mesa de mármol antigua era de vidrio era metal no da lo mismo ya y el otro estilo que les quiero preguntar es sobre el contemporáneo donde básicamente pueden poner la mesa que se le antoje como que en el contemporáneo uno puede hacer mezclas de distintos estilos y distintas cosas y todo funciona siempre cuando se vea actual ya porque si le meten cosas como mucho más clásicas se va a ver más clásico pero contemporáneo en el fondo uno puede mezclar distintas tendencias por ejemplo tú podrías meter una mesa de centro glam y si tu decoración es contemporánea se va a seguir bien el contemporáneo entonces te permite un poco mezclar distintos estilos ya hablemos ahora de la decoración de la mesa de centro es como con qué cosas uno puede decorar cierto y bueno primero contarles que nosotros tenemos un video en instagram tv y también en youtube donde explicamos cómo decorar la mesa de centro escogiendo los elementos mezclando la altura y todo de hecho este video es muy entretenido porque lo hicimos para tvn para un programa de la Karen Dogenweiler donde explicamos nosotros aquí algunos tips de cómo poder decorarla y por ejemplo una cosa que funciona súper bien que ya lo hemos dicho muchas veces es la regla de tres básicamente que quiere decir que los objetos mezclados a tres se ven mucho mejor siempre combinando como con distintas alturas como con distintos tamaños distintas formas por ejemplo uno puede poner un florero grande con flores ya luego un jarrón mediano y después una figurita pequeña y estas tres cosas generan como una composición visual que se ve mucho más armónica ya más que poner dos cosas distintas se funciona mejor cuando uno pone tres ya otra opción de mesa de centro que a nosotros nos gusta harto es utilizar velas las velas en cuanto a que funcionan perfecto para la mesa de centro especialmente cuando uno hace un grupo en una bandeja un grupo con hartas velas de distintos tamaños ojalá del mismo color o si son de distintos colores que vayan en la misma paleta de colores y funciona súper bien para rellenar el espacio de la mesa de centro y además que el día y la noche se ven preciosas como que te ayudan a dar todas las velas oye full comodín las velas full comodín si uno no tiene que ponerle hay que poner una bandeja con un par de velas con hartas velitas y listo así una focata de velas pero no un par de velas yo diría que hay que poner unas siete o nueve velas una focata de velas pues ya te dije claro sí siempre impares recuerden siempre funciona mejor en números impares bueno la regla de tres indica que los objetos se ven mejor de a tres o en números impares ya de tres, cinco, siete, nueve etcétera ya y creo que eso funciona muy bien también en la mesa de centro es utilizar plantas a nosotros nos gusta mucho utilizar como plantitas reales y para eso utilizamos la planta con el macetero plástico metido adentro del macetero pañal que dice Rodrigo que en el fondo es un macetero cerámico que no tiene hoyito entonces si cae un poco de agua del macetero de plástico va a caer en el en el plato de cerámica y ahí después se evapora entonces no no va a pasar que que les vaya a mojar en los muebles yo tengo una de hecho tengo una planta así compré una plantita de esta que da como una flor roja y la tengo puesta en un macetero verde un verde un verde hermoso un verde oliva precioso y adentro está la plantita y yo le echo agua y no le pasa nada y tengo un par de grilos no le pasa nada es maravilloso si maravilloso yo tengo en mi casa todas las plantas las tengo así todas las de interior y ese tipo de macetero normalmente nosotros lo compramos en el retail es como la opción más barata si que me iba a decir la opción más barata no no estoy de acuerdo contigo la opción más barata si si el retail le llega para eso otro que no hemos hablado es la altura de la mesa la mesa de centro hay unas mesas de centro que son enanas que son te juro que son del terror las odio que son unas que miren de 30 centímetros si de 30 centímetros casi como que te da si tú eres de los más viejitos te puede darle un pago el de tirarte tirarte como para abajo es casi como amarrarse las zapatillas no yo creo que la mía la medida mínima son como entre 40 y 45 centímetros 45 centímetros es lo ideal porque te queda como justo a la altura del asiento y por lo tanto te quedas súper bien para poder tomar objetos y todo eso sí pensemos en el control remoto y todo eso la piscola la piscosahue etc pero yo creo que esa medida que tú dices es la clave ya que sea la misma altura que tiene el sofá porque por ejemplo hay estos sofás americanos que le dicen estos sofás que vienen de Estados Unidos que son mucho más grandes ya porque en el fondo son para gente mucho más alta que nosotros que el chileno promedio entonces eso de repente hay sofás que tienen 50 centímetros y que quedan cómodos para gente de pierna más larga entonces si ustedes tienen una mesa yo ahí no yo espérate esto me dio risa porque me acordé de esos sofás y yo una vez fui a una casa de una cliente que era alta y tenía estos sofás americanos te juro yo quedaba con los pies colgando literal con los pies con el canto y era como me tengo que sentar casi como en la orilla para quedar como de me sentí tan pata corta me sentí tan latino sí es que eso es para estar en el europeo pero bueno pero bueno también o sea esto es más normal pero no pero así como los países nórdicos en la estatura promedio es como un 80 el hombre claro uno aquí uno 70 uno 65 uno 70 no más claro entonces si ustedes tienen un sofá de 50 por ejemplo que también es un estándar más gringo como decíamos mejor una mesa de centro de esa altura y lo mismo si es más bajito también como que que tenga la misma altura que el sofá y se van a asegurar he visto algunos sofás que son de medidas que son más bajitas que son como estos que te cuestan un poquito uno los cacha porque uno como que le cuesta más sentarse y le cuesta más pararse por ejemplo los más gorditos y tú decís uy este sillón es como este sofá es más bajo este sillón es más bajo sí bueno para eso están esas otras medidas que son de 30 a 35 centímetros porque quedan bien pero lo normal o lo la norma los 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 el asiento mide como 45 centímetros y por lo tanto esa es la medida para la altura de la mesa de centro y bueno yo creo que ya hemos hablado bastante pero si les queda cualquier duda como siempre déjenos los comentarios en youtube y después nosotros nos encargamos de aclararles cualquier consulta que tengas sobre este capítulo del podcast pero ahora ya vamos a hablar vamos a nuestra sección favorita metinca esta semana metinca los papeles murales oscuros muy dramático que dark que dark muy dark es que lo he visto así como no me acuerdo quién me preguntó en instagram y fue como verdad y podía utilizar este color bien oscuro entonces como que me empecé a meter en el tip pinterest y hay tantas opciones tan lindas pero no es para todos no es para cualquiera definitivamente estos colores oscuros no son para cualquiera pero hay un papel mural oscuro incluso más oscuro que el respaldo de mi cama más oscuro más oscuro todavía pero que tengan estos como flores grandes así como que tengan ahí el coche que desaparezca que eres un papel mural negro como tu alma casi pero encuentro que se ven tan lindos y generan tanta profundidad me gusta me gusta bien dramático gusta a mí gusta a mí a mí esta semana me tinca las camas tapizadas ya que en el fondo la cama sea completa cuento que qué lujo el otro día lo vimos en el en vivo como la cama de Chloe Kardashian que la cama completa estaba tapizada y echaba el mismo material la misma tela entonces me gusta eso que en el fondo la cama sea una pieza única ya como que la cama y el respaldo y la pizera sean lo mismo pero sean tapizadas porque camas completas ahí hemos visto de muchos materiales de madera aquí en Chile han vendido toda la vida pero camas tapizadas yo no lo he visto mucho y me encanta encuentro que se ve tan fancy se ve tan fancy bueno y aparte que igual puedes encontrar lugares donde lo hagan sí no es tan común no es tan común ahora sabes qué yo vi mira yo vi otra vez una manualidad que hizo Brady Tolbert en Instagram y que lo que hizo fue que él tenía una cama normal así como una cama americana normal y lo que hizo fue que tapizó toda la base de la cama con la misma tela que el respaldo entonces se ve como si fuera una cama hecha a la medida pero es una cama ordinaria como cualquiera pero que la tapizó de hecho yo estuve a punto de hacer eso quería hacer eso con mi cama antes porque estaba chato el faldón me carga que el faldón como que se levanta y todo entonces encontré que era muy práctico esta idea de tapizar con la misma tela que el respaldo la base de la cama entonces te queda como todo ahí como si fuera una sola pieza bonito 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 me tinca me tinca tú te tinca que bueno vamos ahora a la sección favorita de todos los teco amigos amigano bueno esta semana en amigano le vamos a decir amigano al ir sin mesa de centro yo creo que ya quedó claro que en verdad la mesa de centro es necesaria y no porque uno tenga niños va a decir que no no van a poner porque no porque el espacio sea más chico le dimos todas las opciones para tener una mesa de centro como corresponde entonces una amiga no sería no tener la mesa de centro y una amiga así debería ser incluirla sí o sí sí yo creo que muchas veces cuando las personas dicen que no les cabe una mesa de centro muchas veces el problema es que el sofá que cogieron es demasiado grande no es que el espacio no dé porque mira nosotros hemos puesto mesa de centro en el espacio ínfimo entonces siempre se puede el problema a veces es que si escogen un sofá que es demasiado grande es probable que en el fondo les quede muy poco espacio con una mesa de centro pero siempre se puede sí siempre se puede amiga tú puedes respétate siempre se puede más siempre se puede más y bueno dejo amigos sería todo por esta semana espero que les haya gustado este capítulo ¿cuántas horas llevamos? ¿cuántas horas llevamos? mucho tiempo y nosotros no estamos con la chispesa de siempre porque estamos como con heavy de fase de audio entonces yo tiro un chiste y Rodrigo se ríe en los chicos alguno después entonces como que no siempre me da risa porque estamos como tú dices algo y yo como sí tal cual así que bueno se hace lo que se puede oye pero ya queda poco van a levantar la cuarentena así que cuando levanten en Providencia yo creo que vamos a volver a nuestra oficina de a poco en la medida de lo posible así que quizá podamos volver a grabar en persona y vernos hace tanto que no te veo Rodrigo y vernos hace tanto tiempo que no nos vemos Donaldo sí o sea te he visto por las redes nomás yo también porque nos hemos visto por cámara sería en nuestra dominica interacción por cámara sí pero bueno ¿dónde pueden encontrar Rodrigo? nos pueden encontrar en cada semana en Spotify Apple Podcast iVox y YouTube además también en nuestras redes sociales arroba blog decorador y en nuestra página web www.elblogdeldecorador.cl uff estamos en tantas partes sí y recuerden déjenos sus comentarios en YouTube para que los leamos al aire el próximo capítulo y nos vemos vemos chao chao bye un salve ¡ahí! vie